El chavito no va a ser chelice Hasta el borde una copa de champán Y hasta la otra parra ya diría El dolor que hay a mi alma en el hogar Es la última farra de mi vida De mi vida muchachos que se va Mejor dicho si hay dos trasegueras Que nos toca mi amor con mi preciosa Yo le quito el muchacho si no quiero Y jamás no la puedo olvidar Yo mejor a tu huellas Y ya quien sabe que hará El chavito no va a ser chaval Que en todo mi dolor me viento no en el hogar Y sin haber amigos díganle Y al signo por tu amor que mi vida no se fue Vamos bailando en los últimos minutos Muchísimas gracias a toda la gente Que se acercó para bailar nuestra música Jopa 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 Vamos vamos así a dejar lo último a dejar lo último vamos a pierna vamos a pierna cuantito 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 arriba arriba como se quiere como te quise trata de ser no es la idea que me abriste quiero amarte y recordarte pero yo no puedo olvidarte oye traisonera aunque yo me muera donde yo me encuentre rogaré por tu alma oye traisonera aunque yo me muera donde yo me encuentre rogaré por tu alma y así nomás vamos, vamos, vamos y por esas parejitas como se quiere como te quise trata de ser en la vida que me abriste quiero amarte y recordarte pero yo no puedo olvidarte oye traisonera oye traisonera aunque yo me muera donde yo me encuentre rogaré por tu alma oye traisonera aunque yo me muera donde yo me encuentre rogaré por tu alma y continuamos continuamos y continuamos continuamos y como dice pariente cuando se toque este chamamé hasta los viejos paran la oreja y cuando salte a tu compás a la saca la dama tropeza y cuando salte a todo el juego porque le dan a un nuevo seguidor al que no vaya se lo llevan preso saca la dama y se obliga así no se arrepienta y no va a tener a la saca y a la soltera a alguno que la pelada parece que besa en alguna vieja a patrón que ponte aquí vos avance muy despacito no cuéntale que le diga cuando se le guarda por el mar vamos cuarente vamos cuarente como dice no se toque este chamamé se asomore en alguna mujer y te caen la ni que no baila de señuelos la perderán había visto una buena linda que no es para nadie la palabra y que bailando este chamamé conocido la conquistó no tiene guay ni el bracito ni la que dice que no va a dormir entre tus brazos la tira el conseguidor la patrón que pasa aquí no te hará sea muy despacito no cuéntale que le diga no te debo no te debo por así no te debo 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 Y ya vino el golpe Así, así Bien con la música Vamos, vamos A los amigos de la Regla de la Ciudad 94 Y dale, dale, dale Y seguimos Y seguimos A dejarnos los últimos, a dejarnos los últimos de la pista Vamos, vamos Último Y otra vuelta Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos